¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo Nuevamente tenemos con nosotros al Hyundai Yelantra pero con su actualización que recibió para el modelo 2019 Esto es Motoren, acompáñanos El Hyundai Yelantra lo conocemos en México desde su quinta generación que llegó a finales del 2014 como modelo 2015 Este que tenemos el día de hoy ya es la sexta generación después de su facelift que recibió en el 2019 ¿Y cuáles son los cambios respecto al modelo pasado? Por el exterior es prácticamente un vehículo nuevo ya que faros, calaveras, parrilla y fascias son completamente nuevas Pero nos damos cuenta que es la misma generación por el interior ya que solamente recibió una actualización en el tablero y el volante es nuevo Así es que cuáles son los puntos buenos, las áreas de mejora, consumos reales de combustible y por qué podemos decir que es una buena o una mala decisión de compra Vamos a verlo Este Hyundai Yelantra tiene un motor de 4 cilindros de 2 litros que genera 147 caballos de fuerza Está acoplado a dos transmisiones, una manual de 6 velocidades o la que tenemos aquí que es una automática de 6 velocidades también y tiene 4 modos de manejo El tanque de combustible es de 47 litros y funciona con gasolina magna En cuanto a seguridad tiene 6 bolsas de aire, una estructura de acero reforzado y todo el paquete de asistentes electrónicos Por el frente de este Hyundai Yelantra lo que más llama la atención son las formas de la parrilla y de los faros Esta parrilla aunque tiene la misma forma de todos los productos de Hyundai en este vehículo es más angular Encontramos elementos aerodinámicos en la parte de abajo de la fascia y las ya conocidas entradas de aire en los laterales de la fascia desde la generación anterior En la tecnología de iluminación deja atrás el proyector xenón para incorporar 4 proyectores con luz LED de excelente alcance 2 para luces bajas y 2 más para luces altas En la parte de abajo encontramos las luces direccionales con focos convencionales y claro que luz de urna LED En cuanto a ayudas de estacionamiento no nos ofrece nada y en tecnología tenemos luces y limpiadores automáticos Por el lateral de este vehículo al ser la misma generación seguimos encontrando la misma forma Mantiene cromo en la parte de abajo de los cristales además de cromo en las manijas Las dos puertas delanteras tienen apertura con presencia pero tenemos que apretar este botón tanto para abrir como para cerrar el vehículo Los espejos laterales ya no son abatibles eléctricamente Ahora son de abatimiento manual pero tienen luz direccional con luz LED y sensor de punto ciego Y el diseño termina con rines de nuevo diseño de 17 pulgadas en aluminio bitono La parte trasera de este Hyundai Elantra también tuvo una actualización mayor en cuanto a diseño La cajuela está diseñada para que sin ningún elemento adicional forme un diminuto alerón Y la parte baja de la fascia está pintada en color negro brillante Las calaveras también son nuevas para este año y tiene una combinación de tecnologías LED para luz de noche y stop y focos convencionales para las direccionales y la reversa que está en la parte baja de la fascia En cuanto a ayudas de estacionamiento solamente tiene una cámara de reversa con guías dinámicas Y para abrir la cajuela tenemos dos maneras Una con el sensor en la bolsa, nos acercamos, esperamos unos segundos y se va a abrir automáticamente U otra apretando el botón que está oculto en la insignia El espacio de la cajuela es bueno pero para medirlo está Daniel Daniel cabe bien pero su entrada no fue tan buena porque la boca de apertura no es muy grande Y midiendo el espacio real tenemos de largo 110 centímetros, de ancho 100 centímetros y de alto 55 centímetros Debajo del suelo semirrígido tenemos la llanta de refacción que solamente es de uso temporal Y acá atrás tenemos los seguros para poder abatir el asiento de la segunda fila Tras los volantes de Hyundai Elantra y con la actualización que tuvo para este 2019 Los principales cambios los vemos en el tablero El volante es totalmente nuevo, forrado en piel y multifunciones También el panel de instrumentos tuvo una ligera actualización agregando detalles tipo fibra de carbono La pantalla central también crece una pulgada más, ahora es de 8 pulgadas Tiene conectividad Android Auto, Apple CarPlay, además de que tiene navegación El aire acondicionado automático de doble zona también se actualizó y ahora luce más moderno Este vehículo ya tiene cargador por inducción, una toma de corriente de 12 volts Un puerto USB que no es de carga rápida y una entrada auxiliar El freno de mano es mecánico Tenemos un descansabrado central forrado en piel que tiene ajuste en longitud pero no en altura Y debajo de este encontramos un puerto USB que sí es de carga rápida La aguantada principal tiene un tamaño mediano Los asientos son los mismos que los años anteriores, son forrados en piel Y el asiento del conductor tiene ajuste eléctrico Tenemos espacio para nuestros lentes, las luces de lectura son con focos convencionales Las viseras tienen espejo y también tienen luz Y terminamos con un quemacocos de tamaño normal En la segunda banca de S-Hyundai Elantra, empezando con el espacio, es bueno pero no es el mejor de los sedanes compactos Encuentro un poco más de dos puños de distancia entre mis rodillas y el respaldo de las entes de enfrente Y puedo girar un poco las piernas Por la forma del vehículo el espacio para la cabeza se castiga un poco Aquí encuentro un poquito más de un puño Los materiales en las puertas en su mayoría son rígidos como casi todos los del segmento Con mejores materiales donde descansamos los brazos En el asiento encontramos un descansabrazo central con dos portavasos Este vehículo no tiene salidas de aire acondicionado ni tomas de corriente en la parte de atrás Pero sí un revistero detrás del asiento del copiloto En seguridad no falla, ya que encontramos los tres cinturones de seguridad de tres puntos Tres cabeceras ajustables y anclajes Isofix para las bendiciones Y nos da una luz de cortesía Llegamos al final de una nueva prueba de vehículo Y es momento de que te digamos las calificaciones del análisis que siempre te compartimos Empezando con lo más importante que es la seguridad Le ponemos una calificación de 9 Porque este vehículo tiene 6 bolsas de aire Todos los asistentes electrónicos Una estructura de acero reforzado con buenas calificaciones en pruebas de impactos Pero se queda hasta la calificación de 9 Porque hay otros vehículos en el segmento y con los mismos rangos de precio Que nos ofrece un poco más En el equipamiento tiene una calificación de 8 El equipamiento es bueno pero no sobresale nada Por ejemplo nos faltan espejos laterales abatibles eléctricamente Sensores de estacionamiento Tanto delanteros como traseros Y más puertos de carga en la parte trasera Además de salidas de aire acondicionado En el manejo le ponemos una calificación de 7 Porque mantiene la misma mecánica del año pasado Que es el motor de 2 litros Y la misma caja automática De 6 velocidades que no es para nada refinada Se sienten mucho los brincos entre cambios Y además hace que este vehículo consuma mucho combustible De ahí en fuera la dirección y la suspensión están bien trabajadas Y el enfoque de este vehículo como ya lo conocíamos Va hacia el confort y no a transmitir buenas sensaciones detrás del volante En los consumos tiene una calificación de 6 Los consumos son malos Tuvimos consumos esta semana de 8.9 km por litro Probamos el modelo anterior y los consumos fueron muy similares La mecánica es un motor de 4 cilindros con 147 caballos de fuerza Y lo que hace que los consumos sean malos Son las transmisiones automáticas convencionales del grupo Hyundai Kia Que ya te hemos mencionado en otros videos Y los consumos de este Hyundai Elantra Son los peores que podemos encontrar en el segmento de los sedanes compactos En la habitabilidad le ponemos una calificación de 8 Porque aunque cumple no es el mejor en este apartado En la parte delantera tenemos buen espacio con asientos que son cómodos En la parte trasera de igual forma tenemos un buen espacio Aunque no es el mejor Por mencionar algún vehículo Este podrá ser el Volkswagen Jetta Pero principalmente porque en la parte trasera No tenemos ni salidas de aire acondicionado Y tampoco puertos de carga Y las salidas de aire acondicionado Es algo que todos en este segmento deberían de tener Y es algo que se agradece mucho en días calurosos De ahí en fuera tenemos un buen espacio en la cajuela Pero también le hace falta practicidad En la calidad tiene una calificación de 8 Los plásticos en su mayoría son rígidos Y hasta en las puertas delanteras los plásticos son rígidos Cosa que no pasa con otros vehículos del segmento Solamente tenemos plásticos suaves en la parte superior del tablero Pero el nivel de ensamble se percibe bueno Y al final en la calificación del precio Que es la relación costo-beneficio Le ponemos una calificación de 8 Obteniendo una puntuación global de 7.71 Aunque este vehículo cumple bien dentro del segmento Como un sedán cómodo Un sedán espacioso Y un sedán que está bien equipado No hay puntos en los que destaque Y si encontramos un talón de Aquiles Que es muy importante Que son los consumos de combustible Que te lo hemos mencionado desde el año pasado Y pasando al ámbito financiero El mantenimiento a 5 años Con los mantenimientos hechos en la agencia Para este vehículo tiene un precio de $21,080 Y el costo del seguro promedio Para hacer la versión más equipada Es de $21,000 Así es que al final Si a ti te interesa este vehículo Por la garantía de Hyundai Por el equipamiento El diseño O algo que te guste del vehículo Este es un buen producto Pero te lo decimos No es un vehículo que destaque En algo que sea importante Y por el mismo rango de precios Podemos encontrar vehículos Que sean más interesantes Pero al final de todo Ya sabes que esta solamente Es nuestra opinión Y son las herramientas Que te damos Para que tú seas la última palabra Y que tomes la mejor decisión de compra Para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!